Diferencias que quizás no conocías de Free Fire Max parte 2 Puedes mover tu mascota a la dirección que sea Por ejemplo, si rotas la cámara lo puedes mover contigo Solo dentro de su propio eje Así suena normalmente cuando saltas una ventana Y así en Free Fire Max Cambian un poco la animación a la hora de disparar Y hablo de las balas que se torna un poco blanco en Free Fire Max En el lobby hay una opción rápidamente deslizando hacia un lado para quitar todas las opciones Y dejar en ella un campo libre donde podemos grabar o tomar fotos más cómodamente Hay un cambio leve en la forma de correr Así se escucha un enfrentamiento normalmente Y así te sentirás en Free Fire Max Así se escucha al colocar la pared normalmente Y aquí la diferencia Aquí me encontré unos seguidores mientras grababa Un saludo para todos ustedes chicos Así se ve cuando te bajan normalmente Y así se aprecia en Free Fire Max Y si las diferencias te parecieron un poco drásticas Está la opción de general de Free Fire Max Donde puedes cambiarle todo al clásico Para que así vayas adaptándote poco a poco Y bueno chicos si aún no te has registrado ¿Qué esperas? Y tranquilo que tu teléfono no quedará de esta manera Dejaré el link dentro de un comentario fijado Para que ustedes solo copien y peguen en un navegador Y no te olvides de compartir con tus amigos Y darle like para más curiosidades dentro de Free Fire Max ¡Gracias! 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 ¡Gracias!